¡Aquí está el pueblo revolucionario, el pueblo socialista y el pueblo chavista! ¡Aquí está el Partido Socialista, el Partido de Chávez! En verdad, el Partido Socialista unido y los que queremos a Chávez no andamos en ninguna campaña. Esto es un acto de acompañamiento al comandante, esto es un acto de amor hacia el comandante. ¡Aquí el que manda es Chávez y la revolución! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva Sucre! ¡Viva Chávez! Saludamos a nuestro Partido Socialista unido a Venezuela, ¡A los patrulleros, patrulleras del partido! ¡Saludamos al gran polo patriótico! ¡Palante, palante, comandante! ¡Palante, palante, palante, comandante! ¡Son diez, son diez, son diez millones, son diez! ¡Son diez, son diez, son diez millones, son diez! El Partido Socialista unido y los que queremos a Chávez no andamos en ninguna campaña. Nosotros ratificamos que las calles le pertenecen al pueblo revolucionario, no a la oligarquía. Las calles son del pueblo y no de la oligarquía. De montar su show, una cuerda de irresponsables, no tienen moral para dirigirse al pueblo porque no tienen patria, no tienen proyecto, no tienen cabida en esta revolución porque son unos traidores de la historia y ya más nunca van a volver a traicionar al pueblo de Bolívar. De otro hombre, leal al comandante Hugo Chávez, que ha demostrado su lealtad por encima de cualquier cosa y por encima del odio de esa derecha fascista. ¡Diosdado, cabello, rondón! Bien, usuarios, usuarias del Sistema Nacional de Medios Públicos allí veían entonces la participación de Tarek El Aysami, candidato a la gobernación del Estado Táchira, que hizo énfasis en su discurso a la unidad, a la organización, para lograr una victoria contundente este próximo 7 de octubre. Ahora vamos a escuchar al primer vicepresidente del Partido Socialista unido de Venezuela, Diosdado, cabello. Y hoy, cuando la derecha fascista anda en la calle tratando de engañar al pueblo una vez más, ¡no volverán! ¡No volverán! Nosotros no somos violentos, los violentos son ellos. ¡Chávez! 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 El Partido Socialista unido y los que queremos a Chávez no andamos en ninguna campaña. ¡Te lo decimos! ¡Te lo decimos! ¡Al comandante no lo tumban los cifrinos! ¡Te lo decimos! ¡Te lo decimos! ¡Al comandante no lo tumban los cifrinos! El Partido Socialista unido y los que queremos a Chávez no andamos en ninguna campaña, porque ellos no tienen ningún derecho de truncarle el futuro al pueblo de Venezuela. ¡El comandante no se va! ¡Si no se va! ¡Si no se va! ¡Si no se va! ¡Si no se va! Y aquí es muy sencillo para el pueblo de Venezuela escoger. Es muy sencillo para el pueblo a Venezuela escoger Los que quieren patria están con Chávez Los que quieren patria están con Chávez Los que quieren patria están con Chávez Los vendepatrias están con la burguesía Los vendepatrias están con el imperio Los vendepatrias están con el capitalismo En este momento ya hay más de 2 millones de compañeros y compañeras de la tercera edad Recibiendo su pensión del Seguro Social ¿Ustedes creen que ellos van a seguir pagándole a su viejito? No No Porque ellos entienden eliminar la pobreza Que se mueran los pobres Y debemos recalcar En verdad El Partido Socialista Unido Y los que queremos a Chávez no andamos en ninguna campaña Esto es un acto de acompañamiento al comandante Esto es un acto de amor hacia el comandante Esto es un acto de solidaridad con el comandante Chávez Nosotros no andamos en campaña Si anduviéramos en campaña aquí estuviera Chávez Bueno y habría que tener como 10 calles estas para el comandante Comandante Chávez Desde aquí desde Cumará Le diré Le decimos Usted vivirá Y vencerá Usted vivirá Y vencerá Independencia y Patria Socialista Que viva el comandante Chávez Que viva la revolución bolivariana Que viva el Estado Sucre Que viva el socialismo Que viva el pueblo de Sucre Bien eran palabras entonces del primer vicepresidente De el Partido Socialista Unido de Venezuela Diosdado Cabello Y vimos dirigentes del PSV pues hacer su discurso Su llamado a la unidad Su llamado a la unidad y a la organización de las fuerzas revolucionarias Para obtener una victoria contundente este próximo 7 de octubre Escuchemos U.A. Chávez no se va U.A. Chávez no se va U.A. Chávez no se va Pa'lante, pa'lante Pa'lante, comandante Pa'lante, pa'lante Pa'lante, comandante Y con rojo, rojito Y con Nicolás Sacaremos al pollito Rojo, rojo Rojo, rojito Y con Nicolás Sacaremos al pollito El candidato Mahunche Tratando de manipular A nuestro pueblo Tratando de mentirle a nuestro pueblo El Partido Socialista Unido Y los que queremos A Chávez no andamos en ninguna campaña No volverán No volverán Se queda, se queda Mi comandante se queda Así es compatriota Mi comandante se queda Son 10, son 10 millones Son 10, son 10, son 10 Son 10, son 10 Son 10 millones, son 10 Son 10, son 10 Y esos 10 millones Son 10 millones, son 10 Oiga compatriota Ese es el compromiso de nosotros Los revolucionarios Para poder garantizar Ese triunfo que ya tenemos asegurado Amor 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 con amor Se paga Amor 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 con amor Se paga Amor 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 con amor Se paga Para decirle A los Mahunche A los entreguistas Para decirle a la derecha Esta patria no se vende Esta patria tiene a Chávez Donde el enemigo Tratará de mentir Tratará de tergiversar Tratará de desestabilizar ¡Una la libertad! ¡Una la libertad! ¡Una la libertad! Escuchamos las impresiones Usuarios y usuarias Del Sistema Nacional de Medios Públicos De la dirigencia Del Partido Socialista Unido de Venezuela Que hoy ha acompañado A todo el pueblo carabobeño Volcado en las calles Del municipio de Huacara Y además para ratificar Toda la victoria Que se va a vivir El próximo 7 de octubre Ha sido toda una fiesta popular La que hemos tenido La tarde de hoy Y se continúen disfrutando De nuestra programación Y debemos recalcar En verdad El Partido Socialista Unido Y los que queremos a Chávez No andamos en ninguna campaña Esto es un acto De acompañamiento al comandante Esto es un acto De amor hacia el comandante Esto es un acto De solidaridad Con el comandante Chávez Nosotros no andamos en campaña Si anduviéramos en campaña Aquí estuviera Chávez Bueno, ya habría que tener Como 10 calles de estas Para el comandante Y la red nacional De radio y televisión ¡Séprende! ¡Vamos! ¡Séprende! ¡Séprende! ¡Suscríbete!